Seguimos con los contenidos y es que el micrófono lanzado por Cardi B llega a los 100 millones de dólares, unos 5 millones de pesos. El famoso lanzamiento del micrófono por parte de Cardi B durante uno de sus enérgicos conciertos han tomado un rumbo inesperado, ya que el mismo micrófono que arrojó al público ahora se encuentra en una subasta en eBay alcanzando la asombrosa suma de 100 mil dólares en tan solo un mes. O sea que el micrófono lo agarró un curioso, lo puso en eBay por 100 mil dólares y ya gente aburría con el dinero, porque hay gente que tiene mucho dinero y no haya que hacer con el dinero y cualquier disparate que lo haya usado cualquier famoso dan muchísimo dinero. Señores, eso es así. Esta gorra luce yo y yo me hago famoso en 10 años y después dejo de existir y esta gorra, nada más porque yo me la puse hoy ya en un momento, si yo me vuelvo leyenda, eso puede valer millones de dólares y cuando ven a ver yo muero en olla. Un ejemplo, no hay mucha, hay mucha gente que hay mucha gente que murieron, hay tabeirru que en su tiempo no se ganaba mucho dinero en el béisbol y ese hombre murió, no murió con los ingresos de un famoso pelotero como hoy en día, pero vaya a ver cuánto cuesta una camiseta de una firma, un autógrafo de un autógrafo de un béisbol, lo he visto yo en el precio exitorio, hay mucha gente que no queda, tú sabes cuánto cuesta una firma de un béisbol y una tarjeta de esos peloteros de antes y esa gente murieron en hoy, esa gente no murieron con cuartos, pero quedan inmortalizadas, entonces vemos esto ahora con el micrófono de Cardi B, ya tú sabes, va por 100 mil dólares la subata en Ebay, ya tú sabes, un aburrido que no haya que hacer con el dinero, agarra, compra el micrófono por 100 mil dólares y lo pone en una vitrina en su casa, no, ese micrófono fue el que usó Kylie Bigger, lo tiró, ya. Para que tú veas que hay embullos de estos tipos, para el rico, el rico tiene su embullo. El sonidista seguro fue que el propietario, que son los que quieren los sonidos, seguro lo puso su bata, porque usted no va a poner un micrófono, y que este de Cardi B sin probarlo. Sabes que esa gente, cuando son tan famosas así, cualquier, hazte una prenda de vestir, como tú dices. Hazte una prenda, hay te, Michael Jackson, suba tanto la prenda de ella, haga rato, y tú lo oyes, que tantos millones, que tal. La chaqueta de la que yo usé en Triller, Susa, siga la comprar, hubo uno que la compró, que dio tanto, yo dije, el diantro. Para que tú, para que tú, la que yo usé en Triller, de la roja. Un choche, muchacho, se lo ponen en una vitrina, ¿eh? ¿Cómo es lo que compró, está? ¿Cómo es lo que compró, está? ¿Cómo es lo que compró, está? No, pero lo más, lo más, lo más heavy de eso son la pintura. Una pintura que son de, que parece que la pinta, la tira de la pintura así, fraa, fraa. Y eso lo pintó Picasso, pero, 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 pero que yo no veo el arte, porque eso es como chipiajo que está. Y paga, mira. Y yo creo que fue un caso que lo pintó, en el 1470, antes de Cris, un ejemplo. Esto vale oro. Así es. ¿Sabes? Tú a cada quien tiene su grama, su vuelta. Pero hay ricos que viven en eso. No, mire, le encuentran en el. Pero, pero, el dueño del micrófono, hay que ver quién lo publicó, porque si el dueño es el del sonido, entonces tiene que tener una prueba de que se fue. ¿No tiene algún video? O el pintalabio. O el pintalabio. Yo sé que el divino, digo, devuélveme mi micrófono. No, que no de ella. O si tiene pintalabio de ella. O el evento, no, no. Como es de Selena Quintanilla, que tiene la pintalabio de ella. O sea, que el divino no siguió cantando después de ese día. O sea, ya tiró el micrófono y se fue. No, seguro él inteligentemente, cuando ya le pasó el micrófono, lo grabó. Además, sí, puede ponerle precio, que ella se lo entregando, lo iba a ir grabando. Ahí, ya no mirarlo aquí, el micrófono va a ser subastado, pero hay que ser inteligente para eso. Bastante. Va por 100 mil dólares. Ya tú sabes. Y no, y va subiendo, porque después de los 100 se motivan la gente. Sí. Ajá. 50, uno y medio. Un deuda, tres. esos ricos ricos ríos, joder, 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 joder. Hay un programa y dije que era de container, que era así mismo. De contenedores. Ajá. Quien me da aquí, me da aquí. Estoy de la gente. Yo, yo, cuando viene ahí lo hablo, ¿y estaba vacío? Ay, ay, ay. Esa es el mejor programa. No, no, yo. Chacho, yo. Matura, una gente.